¿Qué tal jóvenes del abismo? Bienvenidos a un nuevo video, soy Axel y en esta ocasión como ya habrán visto en la miniatura del video les estaré enseñando como enviar tus cartas de Yu-Gi-Oh! a través del servicio de correos de México debo decir que es un servicio pues eficiente ya que nunca he tenido ningún inconveniente con ellos y todas las cartas que he mandado han llegado correctamente el único pues pequeño defecto es que puede tardar de dos semanas a un mes en llegar pero de que llegan, llegan y la clave para esto es la forma en que vas a empacar tus cartas es por eso que como pueden ver en pantalla tenemos los siguientes materiales empezamos con el sobre de tamaño esquela, también si tienes la posibilidad de conseguir un sobre de burbuja también se los recomiendo bastante pero este sobre es bastante chido porque tiene suficiente espacio para enviar muchas cartas incluso le puede caber un deck bien protegido también tiene espacio suficiente para anotar todos los datos del remitente y el destinatario ¡Gracias! 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 sencillo de conseguir porque en cualquier papelería llegas, preguntas por tu sobrecito esquela y lo más seguro es que si lo tengan, entonces por eso es que vamos a utilizar en la mayoría de ocasiones este sobre ahora, necesitamos dos pedazos de cartón grueso por lo general las cajas de leche siempre tienen el cartón bastante grueso, entonces igual lo pueden conseguir en cualquier tiendita de la esquina y cual es su función, uno obviamente es proteger las cartas que vas a estar mandando y dos, evitar la grapa de correos, porque en correos siempre van a poner una grapa a lo que es el sobre, entonces cuando sientan que el material es fuerte no van a poner la grapa sobre las cartas y de esta manera pues los vamos a estar protegiendo continuamos con más materiales en este caso vamos a usar cartón bulksito, es para protección extra y es un pues a veces es un buen detalle con el comparador ya que muchas veces me ha pasado de que le mando así cartón bulksito y me dice ah, estaba buscando esta carta muchas gracias y pues quedas bien con el comparador y pues es bastante chido ahora también vamos a necesitar lo que es papel reciclado ahí ¿por qué el papel reciclado? bastante sencillo una vez que hagamos el sándwich con el cartón que les acabo de mostrar y en medio de del cartón bulksito vamos a envolver con papel reciclado ese cartón para después utilizar cinta ¿por qué tenemos que hacer esto? muy sencillo muchas veces el sobre se puede llegar a mojar ya sea que esté llovizando ya sea que el cartero lo haya dejado en cualquier lugar o que alguien derrame cualquier líquido sobre el sobre entonces para que tus cartas no se vean afectadas por eso por eso es que hacemos este procedimiento así ya no se van a mojar y se van a mantener frescas ahora también vamos a necesitar lo que es el resistol esto es para cuando ya tengamos que sellar el sobre y obviamente pues unas tijeras ¿verdad? para poder cortar la cinta o lo que nos haga falta y obviamente más que nada necesitamos el MVP las cartas que vamos a estar enviando siempre siempre por favor métalas en micas esto es para evitar alguna rayadura algún doblez igual si tienen la posibilidad de conseguir las Perfect Fit es bastante igual chido que metan su carta que van a enviar en la Perfect Fit y aparte en una mica normal para protección extra siempre siempre busquen darle el mejor servicio posible a sus clientes ahora les voy a enseñar como va a ir todo colocado sus cartas que van a enviar el bolsito una adelante y una atrás vamos a colocar el cartón número 1 aquí y el cartón número 2 aquí como pueden ver queda un sandwich que es resistente si se puede escuchar y apreciar es bastante resistente ahora como les digo vamos a utilizar el papel de esta manera lo doblamos lo doblamos así chidito y al final pues le vamos a poner lo que es la cinta ahí te les voy a mostrar como debe de quedar un envío ya hecho así miren así ya con su cinta con el cartón con el contenido dentro con su cartoncito bulk y lo que se va a enviar ahora procedemos a agregar lo que es la muestra este pues ya es un envío que tenemos listo aquí al sobrecito lo metemos vamos a utilizar el otro papel reciclave para poder sellar bien con resistol el sobre aquí está el resistol lo abrimos y pues procedemos a hacer un sellado correcto de él mismo bien bien recubierto no tengan miedo a desperdiciar su resistol porque no lo están desperdiciando simplemente bien 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 cubierto así para que no haya problema para que no se vaya a abrir durante el transcurso del viaje ya quedó igual con su dedito pueden extender así para que no quede ningún espacio libre ya procedemos a cerrarlo muy bien y es así mis jóvenes como vamos a estar haciendo más bien así es como hacemos o yo hago los envíos es muy correcto ya que el cliente siempre queda pues satisfecho con lo que estamos haciendo y pues recuerden que ahora sí que la atención es lo más importante que le pueden otorgar además de las cartas que le están mandando y es así jóvenes como sellamos el envío aquí ok me quedó un poquito flojo no pasa nada corregimos listo ahora sí ya ya está el envío y pues el siguiente paso es ir a la oficina de correos jóvenes ya estamos aquí afuera de la oficina de correos para que observen como son las oficinas todas tienen el mismo color de pintura entonces ahí tiene el logotipo de correos de México igual están los vehículos oficiales ahí pueden apreciar una moto para que sepan identificar cómo es la oficina de su localidad y también no les puedo grabar adentro cómo es el proceso de hacer el envío pero concluyendo ese proceso les voy a explicar cómo es y pues como pueden observar aquí ya tenemos tres envíos listos para ser colocados en la oficina y pues bueno jóvenes ahorita nos vemos para explicarles cómo se hace todo este asunto ya salimos de entregar lo que son los envíos que les acabo de enseñar se me olvidó decirles algo muy muy importante mientras hagan su proceso de empaquetado tienen que ir sacando fotos de cómo va a ir todo ese proceso ya que de esa forma van a poder comprobar que están enviando el producto de una manera correcta y así no haya inconvenientes con lo que es el comprador de que no me llegaron mal y pues no ustedes ya con eso le están diciendo que van bien las cartas y pues ya igual ya acabamos de salir de lo que es la oficina de correos y les explico cómo es el procedimiento antes que nada tienen que ser muy amables recuerden que pues van a estar frecuentando mucho a las personas que trabajan ahí por eso es que tienen que ser cordiales lleguen y saluden buenos días buenas tardes muchas gracias por favor y hasta luego así que esas son las claves para que siempre los entiendan bien y pues no haya ningún problema y ahora sí vamos a lo que es el procedimiento llegan buenos días necesito hacer un envío por favor entonces la persona que está atendiendo te va a preguntar que estás enviando tú nada más limítete a contestar que estás enviando cartas no digas nada más no digas nada menos simplemente voy a enviar cartas y después te va a preguntar qué servicio servicio normal servicio registrado o mexpost el servicio normal simplemente correos toma tu paquete y ya lo recibe sin más aquí ustedes siempre van a tener que solicitar el envío registrado o el mexpost dependiendo de cómo haya sido pagado el envío el envío registrado tiene un costo más o menos de 42 a 60 pesos por lo que he visto no sé en qué otras localidades puede ser un poco más caro puede ser un poco más barato pero ese rango de precio es el que yo he tenido oportunidad de observar entonces y el mexpost es el servicio rápido que tiene correos entonces creo que va de 130 en adelante dependiendo a dónde vayan a enviar ustedes siempre coordínense con el comprobador para ver qué envío va a ser el registrado o el mexpost pero siempre usen uno de esos dos porque cuando ya completen lo que es la entrega del paquete les van a dar un número de guía y les van a dar un papelito que ahorita les voy a estar mostrando este papelito es el que les van a estar dando cuando hagan el registro de su envío ahí viene este el código que no les puedo mostrar completo pero es un código de 13 dígitos es muy importante que verifiquen que viene 13 dígitos también va a ir la ciudad y el estado al que lo van a mandar y con esto de igual forma como les dije hace rato tienen que sacarle una foto y enviársela al comprador para que este ya se dé cuenta de que ustedes ya pasaron a correos y su envío está en camino en algunos lugares tú tienes que poner la estampilla el sobre entonces espérate a que la persona que está en correos te dé las instrucciones de cómo pegarlas no te adelantes porque te puedes equivocar y perjudicar lo que este envío vas a tener que comprar otro sobre y rehacer todo otra vez entonces ahí en ese caso si en tu oficina te piden que tú pegues las estampillas espérate a que el operador te indique cómo y en dónde colocarlas y pues bueno jóvenes del abismo eso sería todo creo que pues esta es una guía que me surgió porque me han estado preguntando bastante acerca de cómo hacer los envíos entonces dije ah les voy a hacer un video explicándoles todos el todo el proceso por el cual se hace y pues sin más es una forma fácil rápida y eficiente de poder mover tu cartón y tú recibir a cambio pues otro cartón o recibir dinero que puedes utilizar para comprar otro cartón así de simple así de sencillo y pues ya saben si les gustó dejen su like comenten compartan suscríbanse activen la campanita y sobre todo avísale a tu mamá que el tío abismo subió un nuevo video ¡suscríbete! ¡suscríbete! Gracias por ver el video.